mexicanos espero que tengan un excelente día hoy es diez diez de abril del año dos mil veinte que el OPEP por fin Vladimir Putin aceptó a México él es el líder del OPEP plus pero que Donald Trump fue quien decidió bajar los trescientos mil bueno nos pedían casi cuatrocientos mil luego trescientos cincuenta mil México terminó dando cien mil el presidente dice Trump nos echó la mano con los doscientos cincuenta mil que faltaban pero ahora la derecha dice ah México va a terminar endeudado con los Estados Unidos que México iba a terminar súper endeudado con los Estados Unidos miren esto esto fue lo que pasó el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador declaraba esto porque Trump también declaró otra cosa ahorita se los voy a pasar pero primero vamos con el presidente para que lo entiendan entonces nos pedían cuatrocientos mil barriles y luego trescientos cincuenta mil barriles menos nos sostuvimos salieron notas en los periódicos queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo y hablamos se comunicó con nosotros el presidente Trump hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de cien mil barriles de que el presidente Trump se compromete a reducir adicionalmente a lo que él le iba a entregar doscientos cincuenta mil dice el presidente Trunque por México para este compensar esto lo notificamos ya tarde de inmediato ya es formal decir ya cumplimos México cumplió pero de ahí Donald Trump dio una declaración porque pues doscientos cincuenta mil barriles señores no es poco Trump dice que México le reembolsará los doscientos cincuenta mil barriles de petróleo Donald Trump confirmó que llegó un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador tras una llamada telefónica en la que Estados Unidos ayudará a México con doscientos cincuenta mil barriles de petróleo en el marco de la negociación con la organización de países exportadores de petróleo o pep sin embargo nuestro país los tendría que reembolsar Estados Unidos ayudará a México y nos reembolsará en otro momento cuando estén preparados para hacerlo declaró Trump en conferencia de prensa donde el magnate destacó la buena relación entre ambas naciones López Obrador dio a conocer en su conferencia que México iba a contribuir a esta estabilización con cien mil barriles diarios menos AMLO obstinó que le pedían cuatrocientos mil pero luego trescientos cincuenta y Trump ofreció los doscientos cincuenta mil restantes señores tienen que entender una cosa al que le convenía este trato y no se hacía porque México no aceptaba eh Rocío Nale secretario de energía se salió se salió de esta reunión Estados Unidos es el que le interesaba porque el barril de petróleo estaba en diez dólares y con esto ya va a llegar a treinta dólares que por sí estaba en cincuenta de cincuenta bajarla a diez dólares ni a Estados Unidos le conviene con el tema de la pandemia así que Trump con tal de salirse ya de esta situación terminó apoyando a México eso que significa que es un es una movida que le importaba a Trump para recuperar billete Estados Unidos ahorita tiene millones de desempleados por el tema de la pandemia Trump quiere ser reelecto y resolver el problema del petróleo le convenía México estaba allí y que sucedió la buena relación también que tenemos y terminó dando esto recuerde que Trump también nos dijo que íbamos a pagar el muro y no lo hemos pagado México para Estados Unidos lo equivalente a doscientos cincuenta mil barriles diarios de producción con tal de que Estados Unidos no lo produzca enseguida a la derecha dos meses o sea quince mil millones de barriles si el precio se recupera son más de cuatrocientos cincuenta mil millones de dólares cómo va a ser posible no hombre México ya se lo cargó a Trump le interesaba que esto se resolviera a México también pero le interesaba más a Donald Trump entonces señores no es que nos haya ayudado únicamente porque sí él lo hizo también a su conveniencia a la conveniencia de los Estados Unidos Rocío Nale estuvo hoy con López Dóriga hablando con el tema de la participación en la OPEP yo siempre veo que los de Morena y la gente del presidente va corriendo con la gente de la derecha sobre todo con López Dóriga imagínense a la próxima va a ir con lo con Loret de Mola esa es una de las cosas que que la derecha siga aplaudiendo que la gente de Obrador podrá su su jefe Andrés Manuel decir una cosa pero los de su gabinete van corriendo con Televisa con TV Azteca yo y y no estamos hablando ahorita de 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 TV Azteca o Televisa estamos hablando de Radio Fórmula así que tampoco digan es que le llega a todo el mundo porque Radio Fórmula tampoco es así como que muy visto que digamos no se vaya sin terminar la entrevista le dicen algunos y pero bueno por otro lado Beatriz Gutiérrez acusó que ya los troles están mucho más fuertes tiene varios días que sufre un ataque constante recuerde usted que en el pasado los bots lograron retirar a la esposa del presidente Andrés Manuel de Twitter ella se salió porque se metían con ella y con su hijo y de allí levantó esta podríamos decir huelga porque en el tema de salud empezaron muchos bots recuerdan con eso de los 26 mil infectados el tema de que México se había quedado sin sin este sin ninguna medida ni plan Beatriz sale a aclarar esposa del presidente Andrés Manuel todas las todos los rumores y hoy hay un testigo supuestamente que habla de cómo está trabajando la derecha con los bots y esto Beatriz lo pone como ejemplo para que Twitter haga algo dudo mucho porque se se maneja demasiado dinero los bots es un super negocio por lo tanto Beatriz Gutiérrez va a seguir pero de todos modos yo yo le recomendaría bloquearlos ignorarlos porque los bots no se sacaban cómo saber si una decisión de gobierno actual fue conveniente para México fácil si al PRI o al o al PAN les da vergüenza dicha decisión entonces fue la mejor primero criticaba el PRI el PAN la gente de la derecha y al final López Obrador hoy habló por teléfono con Donald Trump con Jinping presidente de China y la OPEP plus donde el machuchón el que comanda esa parte es Vladimir Putin aceptando la negociación que hace México tres líderes mundiales se comunicaron hoy con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la derecha decía que eso era imposible es que no habla inglés pues tampoco habla ruso Peña Nieto ni Fox ni Calderón ni hablan chino mandarín estos tontos no saben que cuando eres presidente tienes traductores porque ni siquiera Donald Trump habla chino mandarín o ruso pero bueno ya saben cómo es la derecha le encanta Marcelo Ebrard lo dice en su llamada con el presidente de la república Xi Jinping el presidente López Obrador agradeció cumplidamente el apoyo solidario pues recuerda que habían dicho que por qué le habíamos vendido máscaras en febrero si nosotros las íbamos a necesitar hoy tenemos esa recompensa nos están apoyando con material médico pero ya ven cómo la derecha ayer la oposición decía que México había hecho el ridículo en lo P plus mientras eso Trump tuvo que ceder y hablar con López Obrador la derecha siempre dirá eso de hecho el peso ganó terreno hoy se vende en veintitrés pesos con cincuenta centavos había estado en veinticinco Rusia celebra acuerdo con lo P plus reconoce la oposición de México hablamos de Vladimir Putin y también China le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador que van a seguir haciendo negociaciones sólidas fuertes para este país que señores se va a ir levantando quienes anden diciendo que fue un error haber mandado a Rocío Nale hoy se están tragando sus palabras vamos a salir adelante vamos a recuperarnos y señores vamos a salir también de esta crisis de salud que pasa es una excelente tarde dale me gusta este vídeo para que más gente lo vea yo soy campechaneando te invito a ver mis otros vídeos y les dejo el link de un canal nuevo que se llama campechaneando en vivo suscríbanse en ese canal paso notas cortitas acerca de todo lo relevante cosas que no puedo pasar en este canal porque aquí pasamos notas que si se extienden más ahí son notas rápidas pase un excelente fin de semana cuídense mucho hasta luego